Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Alejandro Kony, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, wuuu. Y en esta ocasión me encuentro en algo muy 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 genial amigos, que como ya sabrán ustedes, estamos en una nueva review, perdón, en una nueva review de un mod muy especial, que esto se me está trabando, esto se me está trabando. Esta vez para la versión 1.15.2, estoy trayendo una actualización que bueno, quizá ya la tengan a muchos, pero se acaba recién de salir amigos, recién de salir. Y sí, como están viendo, ¿de qué tema vamos a tratar? Estamos hablando ni nada más, ni nada menos que el As-and-Fire, pero la actualización del mod con dragones eléctricos amigos, con dragones eléctricos. Yo sé que ustedes están aquí por ese tema, que por cierto, hoy no voy a hacer énfasis en todo lo que trae el mod, ¿ok? Porque pues ya tengo, simplemente agregaron algunas cositas, y pues hay muchas que pues no las voy a explicar, porque aquí arribita te voy a dejar en una etiqueta la review del mod de As-and-Fire completo. Tengo dos videos en donde explico a detalle cada cosa. Y si me ha faltado algo, luego se los explicaré en una tercera review, pero pueden ir a verla para que se puedan estar al tanto. Y pues vamos a continuar viendo lo que sería lo que añadieron en nuestro nuevo mod. Les recuerdo que esta es para la 1.15.2, y la anterior es para la 1.12.2. Bien dicho, sin más, vamos a comenzar de este lado, presentando que, bueno, lamentablemente no solamente agregaron cosas, sino quitaron también a los aldeanos, a los que los podríamos encontrar en los biomas de nieve, vaya. Y bueno, incluyeron en esta parte, pues, el bloque del zafiro, que lo vas a encontrar en biomas de nieve, obviamente, y en minas muy, 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 muy grandes, ¿ok? Y con ella vamos a obtener lo que sería el bloque, bueno, nos sale el zafiro, que no sé por qué no lo tengo. Ahí está, señores, ahí tenemos el zafiro, se me había olvidado ponerlo. Por los shaders, aquí el podio se me marca como un poquito negro, ¿no? Por ahora sí, por las sombras que trae. Pero bueno, ahí tenemos el zafiro, que a su vez convierte en los 9, nos está dando, pues, el bloque de zafiro. De ahí tenemos algo muy especial, amigos, que, bueno, esto no entiendo por qué se me traba, no sé por qué no se me traba. Tenemos un nuevo dragón, ¿ok? Un nuevo dragón que vamos a ver ahorita que vayamos a un enfrentamiento con dragones. Tenemos el nuevo dragón, que es de color morado, muy genial, que bueno, también ahí parte lo que sería el dragón eléctrico. Y a su vez nos está dejando lo que serían las escamas de color morado también. Y nos da lo que sería esta armadura. Se la voy a quitar tantito, señor, y me voy a probar la armadura. Y así es como me veo, señores, con la super armadura, con la armadura de color moradito. Todos quisieran tener esa armadura, ¿eh? Se ve genial bien así de la parte de atrás. Lo mismo que las otras, solamente que, pues, de color morado, ¿no? Y como les dije, amigo, no voy a hacer énfasis en mostrarle todas las armaduras, porque, pues, solamente estoy mostrando lo que se le añadió al mod, ¿ok? Lo nuevo. Y también vamos a poder encontrar este nuevo mineral, que sería, no me acuerdo cómo se llama, la amatista, vaya, la amatista. Que, bueno, la encontraremos como tipo esmeralas, ¿ok? Solamente que de este colorcito. Y también podemos formar bloques de amatista. ¿Qué más se puede hacer con la amatista? La verdad no me acuerdo, no tengo ni la menor idea, pero vamos a ir viendo poco a poco qué se puede hacer con la amatista. Tampoco estoy seguro que se puede hacer con el zafiro, ahora que ya no están los aleanos, ¿no? Pero, pues, podríamos traer más adelante, quién sabe. Tenemos esta nueva armadura que se hace con el nuevo mineral que agregaron a este mod, que es el mineral del cobre, ¿ok? El copper ingot, el ingote de cooper, sería, creo que de cobre, si no me equivoco, de bronce. Bronce, si estoy mal, déjenme en los comentarios. Y, bueno, con ella, pues, prácticamente es como la plata que ya teníamos anteriormente agregado al mod, la plata y el oro, que, pues, bueno, puedes hacer pepitas de este mineral. Y también vas a poder hacer lo que sería, bueno, que también lo vas a poder encontrar en los nidos de dragón, que serían esas, las pilas de cooper, ¿ok? Como que las pilas de bronce, cosas así, ¿ok? Se me saciona de noche. Y con ella tenemos la armadura de cooper. Como bien recuerdan, tenemos también una armadura de plata, que ya lo habrán visto aquí arriba, bueno, en el mod, en el mod review de, que es su, que tengo ahí, de la Sunfire, vaya. Si no lo han visto, vayan a verlo, de verdad. Y así me veo, miren, señores, así me veo con la armadura. No es la gran cosa, ¿ok? No es la gran cosa, y menos no combina con mi esquina, o sea, al menos con mi esquina no combina. Pero bueno, yo creo que, pues, está genial para los que les guste, ¿no? Miren, miren, miren cómo se va viendo, cómo se va viendo. Me encanta, me encanta, me es súper genial. También cabe mencionar, amigos, que creo, 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 creo que sacaron un nuevo dragón, que sería este de bronce. Pero ya había existido uno de color bronce, ¿ok? Así que no me adentraría mucho a hablar sobre eso, ¿ok? Pero bueno, por si las dudas, aquí puse también el de color café. Ya lo teníamos, pero creo que ya hace más énfasis al dragón de color de bronce, ¿ok? Al de Cooper, como pueden ver. Bueno, son sin más, ¿no? La de color que Cooper dice ahí, que son como tipo de bronce. Esa ya la habíamos tenido, pues, en el anterior, pero no decía de bronce, sino... Bueno, creo que sí, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, pero es por si las dudas, quiero que sea completo esta review. Así que, pues, se las dejo ahí también. Y con el Cooper, se puede hacer el bloque de Cooper, vaya. O de bronce, no sé qué sea. Soy perdido, la verdad. Soy muy perdido, no sé si es Cooper. Bueno, yo lo voy a llamar Cooper, ¿ok? Bueno, podemos hacer lo que sería la espada. Que, bueno, la espada no es que tenga mucho. Tiene 1.6 de golpe. La que traigo, bueno, que hace daño 4 de golpe. La de diamante hace 7. Esa prácticamente queda debajo de lo normal, ¿no? Tenemos también... Podemos hacer con ella la armadura de dragón. Acuérdense que tenemos armaduras de dragones. Y podemos hacer la de Cooper, ¿ok? La de bronce. Bueno, vaya, como sea. También este mod añade a un nuevo dragón. El dragón eléctrico, señores. Que en unos momentos vamos a ver. Y en ella también podemos hacer... Obviamente al agregar un nuevo tipo de dragón. Como teníamos el de fuego. Teníamos el de hielo. Y cada quien tenía sus propios lingotes. Podían generar sus propios lingotes. Con sus propias piedras. Aquí tenemos un nuevo tipo de dragón. Así que tenemos un nuevo tipo de lingote. Que en ese caso sería lingote de dragón eléctrico. Y bueno, así... Esos son los materiales para hacer el horno. Con eso se hace... Con 9 de lingote se hace ese bloque, ¿ok? Y aquí tenemos las herramientas. Como pueden ver, tengo una ya que hace 25 de daño, ¿ok? Tengo el hacha que hace 27 de daño. Y bueno, las demás son herramientas. Sin más que, bueno, yo creo que hacen también bastante daño. Por ejemplo, Pico hace 23. Cosa que ni la espada de diamante súper encantada lo hace, ¿ok? Hasta la asada, ¿eh? La asada que es la que menos daño hace. Bueno, esa hace 1 de golpe, vaya. Esa sí... Esa sí me decepciona un poquito, ¿ok? De ahí tenemos lo que sería la florecita. Sacaron una nueva flor. Teníamos la de hielo. Teníamos la de fuego. Ahora sacaron esa que es de color moradito. Y con ella se puede hacer lo que sería el Lighting Lily Mixture. Que bueno, nunca supe para qué servían esas cositas. También lo dije en el anterior episodio. Igual en otro... En otras reviews se las pueden decir. Sí, mejor. Pero bueno, continuamos con el de nosotros. Tenemos aquí el corazón. Que eso es lo que nos sueltan los dragones al matarlo. Y quiero ver que la carne se podía comer. Por ejemplo, la de hielo te congelaba. Y la de fuego, pues obviamente te quemaba, ¿no? Y también esta hace prácticamente lo mismo. Quiero que vean. Al momento de comerla me cae un super rayo, ¿eh? Me cae un super rayo y se empieza a quemar todo. Cada vez que la comes, obviamente, si estuviera... Si estuviera en sobrevivencia, me haría demasiado daño. Y no lo haré porque, pues bueno... Ahorita vamos a ver unas cositas muy buenas, ¿ok? Tenemos también el nuevo diamantito para hacer la cacería... El Cooper. Esa de ahí. Ya estoy diciendo Cooper. Ya me quedé traumado con el Cooper. Tenemos la sangre de dragón de eléctrico. Vaya, y con ella vamos a poder hacer la super espada. Acuérdense que cada dragón con la sangre de dragón podría hacer su super espada. Y aquí tenemos la super espada de ellos, ¿eh? Que sería el arma legendaria. Hace cuatro más de daño a los dragones de hielo y de fuego, señores. Así que esa es una super espada. No solamente se hace más daño a un dragón, sino a doble dragón. Y bueno, hace 9.5 de daño en mobs hostiles. O sea, cualquier mob. O sea, eso está super genial. Hace más que la espada de diamante. Pero pues ya les digo que para conseguirla va a ser una locura. Tenemos la armadura. La armadura de lingote de... De... De dragón eléctrico. Vaya, me estoy trabajando que se hace con bloques de... De lingotes de... De dragón eléctrico. No les estoy mostrando los crafteos, amigos. Porque ya en la review anterior les he mostrado cómo se hacen los crafteos. Prácticamente solamente se tienen que cambiar los lingotes que necesitan por este de aquí. Para obtener estos, ¿ok? De ahí tenemos la super armadura. Que ya saben cómo se craftea. Que es la que cargo ahorita mismo. Que miren cómo se ve. Es una chulada, señores. Es la mejor armadura. La que mejor te puede quedar. Miren cómo se ve. Está super genial. A mí me encanta. Miren cómo se ve de reverso. Impones, ¿eh? Impones. Y por imponer digo que no solamente es que aguantes. Sino mira, mira la capacidad. Te suma 12 de protección en la pechera. 7 en el casco. 9 en las piernas. 6 en las botas. Imagínate. Y esto encantado. Señores, esto estaría que revienta, ¿ok? Pero bueno, yo creo que ya es suficiente lo que les he mostrado. Y yo sé que a lo que viene no es a esto. No les importan las herramientas. Todo esto son para gente que viene nada más para, no sé, investigar qué fue lo que además agregaron, ¿no? Ustedes vienen a lo que vinieron, señores, ¿ok? Voy a seguir este caminito de antorchas. Y aquí tenemos uno de los dragones, señores. Que es el dragón eléctrico de color azul. Que bueno, ya vieron su... Ese color ya existía anteriormente para los dragones de hielo, ¿ok? Este es su versión color azul. Pero es un dragón eléctrico. Por las noches duerme... Por el día, perdón. Por el día duerme. Y por las noches es cuando está activo. Vamos a hacer esto de noche. Como pueden ver, el dragón ya se levanta. Empieza a buscar cómo escapar. Ya tengo también a este dragón, ¿eh? Ya lo tengo también a este dragón, ¿eh? Miren, están despiertos. Es una locura. Una bestia parda, ¿eh? Una bestia parda. Pero yo lo pondré de día. Y miren cómo impone mientras estoy arriba. Es más, hasta le puedes agregar cartelitos. Cartelitos como el que traigo. Miren, miren. A ver si me puedo poner, no sé, de frente. Miren, miren. ¿Cómo, cómo veo? ¿Cómo me veo, eh? ¿Cómo me veo con un dragonzote? Miren, hasta el ruidito que hace el dragón. Es una locura. Es una locura, señores. Es una locura cómo se ve. Pero bueno. Vamos a continuar. Porque ese no es el dragón que querías enseñarles como tal. O sea, miren cómo le cae hasta la armadura de dragón. De dragón eléctrico. O sea, está hecho con gotes de dragón eléctrico. Y es una locura. Es una pasada. Este es el otro dragón que querías enseñarles. Tampoco está tan grande como el otro. El otro sí estaba aún más grande. Pero miren, es de color morado, ¿no? Está súper genial. Me encanta ese dragón. Es una locura. Es una locura, señores. Miren, hasta cómo se ven. ¿Cómo puedes reconocer de inmediato que es un dragón eléctrico? Mira sus alas. Mira sus alas. Tienen como que rayos. Y está genial porque son diferentes a los otros mods. Porque duerme de noche. Duerme de día, perdón. Y de noche está despierto. Y puede atacar a varios mobs al mismo tiempo con sus rayos. Y también puede, pues, pelear contra otros dragones, ¿no? Pero vamos a ponerlos a prueba, ¿eh? Vamos a ponerlos a prueba. Y, amigos, me encuentro aquí detrás de un dragón eléctrico muy pequeño, digamos. Por el momento no se acuesta a dormir. Me destrozó ya el lugar donde le había puesto mucha iluminación. Prácticamente no queda casi nada. Pero bueno, amigos. Vamos a pelear contra él, amigos. ¿Cómo vamos a pelear contra él? Así, bueno. Vamos a pelear de la siguiente manera. Tengo aquí 64 manzanas de oro y pociones de curación. Lo que tú podrías conseguir legalmente. Yo lo saqué de creativo. En sobrevivencia, ¿no? Más la armadura. Traigo la armadura puesta y traigo la super espada. Quiero ver qué tanto daño me hace y qué tanto puedo recuperar. Solamente voy a comer manzanas de oro. Manzanas de oro y voy a luchar con su espada. Ahora no está dormido. Y las pociones de curación en dado caso de necesitarlas. Voy a sacar una más. Y bueno, en dado caso de no morir porque no quiero morir. Voy a tener esas de emergencia, ¿ok? Pero bueno, ahorita pues ya de una vez me voy a poner en game mode survival. Y vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Voy a comerme una manzanita. Y vamos a irnos acercando poco a poco, ¿ok? Ahí me como dos por si las dudas. Y no me hace nada. Vamos a golpearla con la manzana. Ahí viene, ahí viene. Miren, miren, miren. Se me acerca, se me acerca. Vamos a pegarle. Ahí le damos uno. Ahí le damos otro. Le pegamos. Ahí nos está tirando rayos. No sé por qué no se me ve. Miren, 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 miren. ¿Cuánto de vida me está quedando? ¿Cuánto de vida me está quedando? No, no, no. ¿Vieron el destrozo que me hizo? ¿Vieron el destrozo que me hizo el dragón? Y aparezco aquí en una, en una... En una aldea. ¿Qué onda, señor? Y si le pegamos, de una muere. ¡Oh, Dios! De una muere. Comemos una manzanita súper dorada. Y miren, miren. Es que el dragón hace demasiado daño. Me vuelve a tirar. Miren, miren. ¿Cuánto daño le hace? Vamos a pegarle con la espada. Cuatro golpes. Cinco golpes. Seis golpes. Siete. Aún así me hace demasiado daño. Tengo que tomar manzanas de oro. Porque si no, así me mata el dragón. Es que es una locura. Es una locura, es una locura, es una locura. Me agarró, me agarró. Miren, miren nada más el destrozo que está haciendo este dragón. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. Que me está matando, que me está matando, que me está matando. Que no voy a poder atacarlo. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, amigos. Uf. Me tuve que comer como cinco manzanas de oro. Súper encantadas. Tengo la super armadura que este dragón nos deja, eh. Esa super armadura. Tengo la super espada que queda a 25. Y miren, aún así me causó un destrozo. No ocupé las manzanas. Las pociones, porque si las pegaba contra el sueño, suelo no solamente me curaba yo, sino también se curaba él. Y miren, al momento de saltar esto, vamos a ver si ya podemos quitarle las cositas. Vamos a ver. Ahí está, le pegamos aquí. Lo desnudamos por completo y lo quitamos. Vamos a ver cuál fue el botín. Miren, miren, nos deja el dragón del huevo. Que bueno, amigos. Hoy no me voy a enfocar a ver cómo declosionar esos tipos de huevo, ok. Tenemos el corazón del dragón. Tenemos la comida, la comida de... El muslito del dragón eléctrico. Tenemos, miren cuánto nos da, 64... Un stack y dos escamas de dragón. Bueno, con eso te puedes hacer, creo que sí, toda la armadura completa de una vez. A ver, tenemos esto. Tenemos aquí el casquito, imaginemos. Y tenemos, digamos, a ver. Sí, sí te alcanza, amigos. Te alcanza suficiente para hacerte la armadura completa con un dragón madre así como esa, eh. Aquí está la cabeza del esqueleto. Vamos a ponerla por aquí. Miren, bueno, hay otras más grandes, ok. Hay otras que son etapa 5 y son súper enormes. Y en fin, todos estos de verdad que son lo mejor que puedan existir, eh. Lo mejor que puedan existir. Y de verdad, es un súper mod, eh. Es un súper mod. También cabe mencionar, amigos, ya que estamos de una vez aquí. Que cambiaron la forma de cómo se ve la cabeza de la gorgona. Bueno, que el podio me lo estaban poniendo de cabeza. Pero miren cómo se ve. Miren cómo se ve esa preciosura. Ahí se los dejo para que puedan ver cómo se ve la cabeza de gorgona. O sea, hay varias cosas que han mejorado. O sea, al ser de la 1.15, ya no utilizas, eh, cómo les puedo decir. Ya no utilizan lo que serían el MSLibrary. Si no ocupan uno nuevo, que no me acuerdo cómo se llama. En City, algo así se llama. Que se los voy a estar dejando también en la descripción para que puedan descargar. Es una locura cómo se ve la cabeza de la gorgona, eh. Fue lo que más me encantó. En la descripción van a tener el mod que yo estoy utilizando. La versión que estoy utilizando también del Forge. También les voy a estar pasando de igual manera la librería que necesitan. Para que puedan tener este juegazo. Bueno, este mod en su juegazo de Minecraft. Así que, porque he visto que me preguntan muchísimo que alguno les falla, alguno no les falla. Recuerden que también es por el tipo de mod. Les recuerdo, estamos en la 1.15.2. Y bueno, necesitan tener el mismo Forge que yo tengo. Forge, como le quieran decir. Tener la misma versión del mod. Y también tener, pues, como les puedo decir. La librería que estoy ocupando para que les pueda cargar el mod, ¿ok? Así que sin más amigos, si les ha gustado. Por favor, dejen su like. Ha sido un trabajazo el que he traído. Fue demasiado corto el video. Unos 15 minutos ha de durar. Pero, pues, yo creo que les he traído suficiente, ¿no? Para que ustedes puedan tener esta review completa de lo que se ha añadido. Tengo aquí también mi serie para que la puedan ir a ver. Ahí se las voy a estar dejando quizás al final de ese video. O en una etiqueta. Ustedes nada más búsquenlo ahí. En donde estaremos utilizando este mod. En donde lo estoy utilizando. Y próximamente voy a traer mi serie de mods. Simplemente que no lo he traído. Porque mi amigo Leo me está haciendo mi pack de mods. Y mi mod pack, vaya. Para poder jugarlo. Y que pueda traer mucho más cosas. Porque me iba muy, muy lagueado por todos los mods que le he metido. Pero bueno, esperamos que ya pronto pueda traer un poquito más. Así que sin más, nos estamos viendo, amigos. Y si les ha gustado, ya les digo. Dejen su maravilloso like. Dejen un comentario si les ha gustado. Y hasta la próxima, amigos. Chao, chao. 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 Chao.